Estamos viendo aquí el nacimiento de una lagartija en la clínica veterinaria del caballo hoy, día 19 de noviembre del 2018. La trajo el chalán que se la encontró en el patio y pensaba que era un huevo de culebra o de víbora, pero es de una lagartija, de la común aquí conocidas como lagartija de cuello rojo. Vamos a dejar que salga completamente, que nazca, para verle su forma. Ahí vemos el huevito como tiene la parte amarilla que viene siendo todos los nutrientes que tiene la lagartija para nacer. Ahí estamos desprendiéndola, se salió ya todo, ponemos al castarón con el huevito y completamente vemos a una lagartija, una lagartija recién nacida. Entonces es una lagartija muy común aquí en el sur de Garacruz, la de cuello rojo o collar rojo. Vamos a dejarla ahorita en algún lugar donde haya tierra para que ella se vuelva a ir. Vamos a llevarla a algún lado donde haya tierra y ahí ella saldrá corriendo. Vamos a llevarla a un huevo. La vamos a poner, veanla como se mueve recién nacida, la vamos a poner en una ramita para que ella se vaya. Ya se. Ya terminan.